Corneta Corneta pa' no sé qué Corneta pa' saludar Corneta qué sé yo qué Corneta para marchar A que no toca un bebé El meldite ha soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aprende y aprende Ahora tienes que aprender El meldite ha soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aprende a coser Ahora tienes que aprender El meldite ha soldado Y ahora tienes que aprender Ay, aguarda y atende Ahora tienes que aprender El meldite ha soldado Y ahora tienes que aprender Chay en Internet Uno de los aves Teo ESPIE & TAMPAS Mi casa está lo Blak Un documento Y ahora tienes que aprender Castor Música Música Música